El 1 de junio se estrena en España El hombre que mató a Don Quijote, la nueva película de Terry Gilliam. Un proyecto que ha tardado 25 años en sacar adelante. Digamos que ha sido algo que se ha llevado unos años de mi vida, pero ya está hecho y es genial. Estoy muy contento con la película y eso es lo más importante para mí después de todos estos años. La película llega el próximo viernes a los cines con un reparto encabezado por Jonathan Price y Adam Driver. Cuenta además con actores del nivel de Oscar Jaenada, Sergi López, Jordi Moya y la actriz portuguesa Joana Ribeiro. El director se centra en los peligros y virtudes que conlleva el exceso de imaginación. La imaginación tiene un precio y es el riesgo de fracasar, de no conseguir tus sueños. Pensamos en la imaginación como algo maravilloso y no. Es trabajo duro y no siempre termina bien, pero es necesario para progresar en la vida. En realidad, para él, nunca ha sido fácil crear una película ni obtener el reconocimiento inmediato. Empiezo a pensar que hago películas adelantadas a su tiempo. En Brasil, mucha gente la odiaba, pero hoy me dicen que es genial. Quizá nací demasiado pronto o demasiado tarde, no lo tengo claro. La nueva película es un clásico cuento de fantasía y aventuras inspirado en el legendario protagonista literario Don Quijote. Terry Gilliam ha luchado contra viento y marea para sacar adelante este proyecto tan complicado. Creo que el principal motivo para seguir adelante es que todo el mundo me decía que lo dejara, que pasara otra cosa. La gente que me dijo no, que no era realista, que no iba a conseguir el dinero, lo he hecho por ellos. Una película que, sin duda, no dejará indiferente a nadie. Yo soy Don Quijote.